Desde el año 1981 ya son 42 los caminos que han iniciado los peregrinos de Cádiz hasta la aldea del Rocío. Un camino que se ha iniciado como cada año en la iglesia de San José. Tras el rezo del rosario y la celebración de la misa de romeros, el sin pecado de la hermandad del Rocío de Cádiz ha sido entronizado en su carreta con el sonido del tamboril y la flauta. Poco después de las 9 de la mañana se cortaba la avenida para que la hermandad iniciase su salida de la ciudad. Una despedida que este año ha vuelto a tener la presencia de los escolares de los diferentes colegios próximos a su itinerario que han vitoreado vivas a la Virgen del Rocío al paso de la carreta. En poco más de media hora la comitiva ha llegado hasta la plaza de San Juan de Dios. La mandada necesitaba salir dignamente de su ciudad y que los ciudadanos también que lo desease se pudieran acercar para tener un contacto directo con la comitiva que hoy ha circulado por toda la avenida en un tiempo aproximado de media hora desde que hemos salido de San José hasta que hemos entrado por la calle Eplosia y la verdad es que ha sido emocionante el poder disfrutar también de la presencia de esos niños que han bajado de las clases y haciendo un stop en su enseñanza, pasar para contemplar el paso de la comitiva, de los mulos, algo muy sorprendente que muchos de ellos la verdad estaban muy ilusionados y a nosotros nos han contagiado de esa emoción. A las puertas del Ayuntamiento de Cádiz, el alcalde Bruno García ha encabezado la representación de la Corporación Municipal y tras realizar una ofrenda floral al sin pecado, ha deseado un buen camino a los romeros gaditanos. Durante el camino, por circunstancias laborales, hay que tener en cuenta que estos días hay gente que no puede disfrutar de esas vacaciones, la hermandad viene acompañada con los romeros que comentan, en torno de unos 150-180 y el fin de semana allí se multiplica porque la presencia de los hermanos se hace bastante fuerte y superamos casi las 500 personas. Las sevillanas han seguido acompañando el camino de la carreta por la calle Sopranis para llegar a la iglesia de Santo Domingo, un tradicional acto ante la patrona de la ciudad en donde se ha pedido la protección a la Virgen y de nuevo se han escuchado los víteres, a la patrona y a la Blanca Paloma. La comitiva este año se ha adentrado por primera vez por el barrio de Santa María para llegar a la iglesia pasando por la calle Mirador donde el sin pecado ha sido recibido por cantes por sevillanas y una lluvia de pétalos de flores y el encuentro con el regidor perpetuo de la ciudad en su capilla para pedirle protección y su bendición en un acto en donde el que fuera pregonero de la Semana Santa y de las Glorias, Iván Roa y que este año será el pregonero de la patrona, cantó al Nazareno y a la Virgen del Rocío. Y de nuevo los vivas a la Virgen y a Jesús Nazareno y a continuar el camino hasta la Casa del Niño Jesús donde la caravana de romeros han partido pasadas las 12 del mediodía hacia Sanlúcar pasando por la vía de servicio del Puente de la Constitución de 1812 para embarcar y cruzar el río Guadalquivir con destino a la ribera del Coto de Doñana y caminar durante cuatro días y tres noches por las arenas del Parque Natural para su encuentro anual con la Blanca Paloma el lunes de Pentecostés.